Música Hola, muy buenas tardes. Para hacer nuestro planiferio celeste lo primero que vamos a necesitar son las plantillas. Las plantillas en internet se pueden encontrar en varias páginas de distintos modelos. Esta en concreto viene de astroaficion.com Lo único que tendremos que hacer es descargarla y llevarlas a imprimir. El siguiente paso sería, con ayuda de una tijera, recortar por donde viene marcado. Así que voy a ello. Una vez recortadas las piezas, lo que vamos a hacer ahora es doblar por los puntitos, por la línea de punticos. Y montar lo que sea el planiferio. Para fijar una parte con otra vamos a utilizar cola para pegar por los extremos y una pequeña piecita que la pondremos en el centro para sujetarlo con la parte de atrás. Cuadramos bien el mapa. Márcamos. Música 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 Los planiferios celestes no son universales para todo el planeta. Cada planiferio solo es válido para una determinada latitud. En concreto, este que me he descargado y que he hecho, está para la latitud de España, de 40 grados de latitud norte. Este también, por ejemplo, se podría utilizar en Roma, en Nueva York y en cualquier lugar del mundo que esté a la misma latitud. Para empezar a utilizar nuestro planiferio, lo primero que tenemos que hacer es convertir la hora de nuestro reloj, la hora local, a lo que es el horario universal. En España tenemos GMT más 1, lo que quiere decir que para convertir la hora de España al horario universal, a la hora que tenemos, le tenemos que restar una hora. Y por ser verano, le tendríamos que restar otra hora más. Por ejemplo, si queremos ver lo que son las estrellas que se ven el 20 de julio a las 11 de la noche, a las 23 horas, que son las 11 de la noche, le restaríamos dos horas. Una, para estar en lo que es el horario universal y dos, porque estamos en verano. Y entonces hacemos coincidir la flechita del 21 de la hora, de las 21 horas, con el día 20 de julio. Y esto que vemos aquí serían las estrellas y las constelaciones que podemos ver a esa hora y a ese día determinado. Una vez que tengamos ajustada lo que es la fecha y la hora, tenemos que hacer coincidir los puntos cardinales con su respectivo horizonte. Norte, sur, este y oeste. Y para ello nos podemos ayudar de una brújula, que normalmente la mayoría de los móviles modernos que tenemos, así lo tienen. Si no tenemos brújula, nos podemos dejar llevar por la estrella polar, que es el agujero central, que coincide con el polo norte-celeste. La posición de la estrella polar siempre va a ser fija y todas las demás estrellas del hemisferio norte van a girar a su alrededor. Y a partir de que podemos identificar lo que es la estrella polar, podemos ir identificando todo el hemisferio norte. Por último comentar que en la plantilla que os paso vamos a tener una serie de leyendas, tanto de los signos zodiacales como de los símbolos de los objetos y de las constelaciones. En este caso, Lib, si nos remitimos a la leyenda que hay en la parte de atrás, con el nombre general de todas las constelaciones, si buscamos Lib, podemos ver que se corresponde a Libra y que se corresponde a lo que es la balanza, el nombre de la constelación en español. Y así ocurre con todas las demás.